Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, este resumen de los eventos de la versión 3.4 en el cual tendremos fechas y demás de todos los eventos que vamos a tener en esta versión 3.4. Hola viejeros, se acerca el retorno de la linterna, vamos a ver que eventos nos trae la nueva versión. Tintineo de la noche, resumen de los eventos de la versión 3.4. Vamos a darle un vistazo. Bueno, tendremos Tintineo de la noche, resumen de eventos, que bueno, tenemos este evento de Logging, evento de conexión acumulada, Fortuna a las Puertas, que es básicamente un Logging que empezará el día 19 de Enero y finalizará el día 3 de Febrero y tenemos que hacer 7 días seguidos o alternando. Son 7 Loggings y nos darán este Logging el primer día a esto, el segundo día a esto, el tercero. O sea, un total de 10 deseos, materiales de refinamiento, mora y demás. O sea, esto para hacer el Logging a partir del día 19. Bueno, una multigrátil, así que bienvenido es. Y demás. No lo primero nos piden es haber alcanzado el rango 5 de aventura o superior. O sea, bastante asequible realmente. Así que está bastante bien. A ver, lo puedo decir, empieza el día 19 y luego es hacer 7 días. O sea, como acaba el día 3 podemos fallar algún día sin problemas. Pero bueno, mejor no fallar y así tenerlo lo antes posible. Luego empezará lo que es el Rito de la Linterna, que este año se llama Tintineo de la noche. Evento, y aquí es donde obtendremos el personaje de 4 estrellas de Liu que tú elijas. El año pasado se llamó Rito de la Luna. Este año le han dado Tintineo de la noche, pero bueno, este es el Rito de la Linterna. Aquí vemos a Ganyu con la Linterna y bueno, tendremos diferentes recompensas. Esto empezará también el día 19 de enero. Y bueno, tendremos completos desafíos de las 4 misiones temáticas para acumular fiebre festiva. Y obtener protogemas, ingeniero de oro, material de refinamiento y demás. Esto es básicamente el evento de la Linterna, en el cual podemos obtener un personaje de Liu de 4 estrellas gratis. Entre ellos está Yao Yao, nuevo personaje, así que bueno, pero esto será el día 19. Y bueno, requisitos de participación. Haber alcanzado el rango de aventura 28 superior. Y haber completado la misión de Arconte y una nueva estrella en Ascens. No nos pide gran cosa tampoco. Para mejor experiencia, es recomendable haber completado la misión de Arconte y la Gruya Regresa con el Viento. Y la misión legendaria de Elan, Un Bravilis Orchis Acto 1. Si durante el evento no has completado la misión de Arconte y la Gruya Regresa con el Viento ni la misión, bueno, tienes el comenzar ahora que te evitas hacer estas misiones. Bueno, está bastante bien. Bueno, tendremos luego otro evento de Login. Este a partir del día 5 de Febrero, que es Melodía Iridiscente, Agradecimientos del Rito de la Linterna. Que básicamente empezará el día 5 de Febrero, y nos darán 3 deseos. En el 5 tendremos estas recompensas, en el 6 tendremos estas, en el 7, en el 8 y en el 9. Tenemos 2 lunas y 3 deseos más, así que el bienvenido será. Donación durante la versión 3.4. Durante el evento, iniciación para conseguir destinos entrelazados, resina débil y otras recompensas. Requierda de participación, haber alcanzado la arquitectura 2 o superior. O sea, nos piden menos que incluso el de antes. Pero bueno, es un evento de Login que es a partir del día 5 de Febrero. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Y gachapones, han confirmado todos los gachapones de la versión. Tenemos un gachapón que es el de Alhazen, con Yao Yao, Xinjiang y Yunjin. Y luego tendremos el de Xiao con los mismos 4 estrellas. Yao Yao, Xinjiang y Yunjin. Estos serán los primeros gachapones que vendrán con la 3.4 hasta el día 7 de Febrero. Y luego tendremos el otro gachapón que es el de Xiao, que es mismas fechas, de mismos personajes de 4 estrellas, desde la 3.4 al 7 de Febrero. El 3.4 empieza el día 18. Pero bueno, y luego tendremos a partir del 7 de Febrero, tendremos el de Jutao, que viene con Beidou. Beidou, esta es la Ningguan. Y tendremos al Chingchiu. Estos son los 4 estrellas, Chingchiu, Ningguan y Beidou. Y esto vendrá con Jutao y vendrá con Yelan, que son los dos gachapones que vendrán a partir del día 7 de Febrero para adelante. Bueno, han confirmado, normalmente tardan más en confirmar los gachapones de la segunda parte, pero ya están confirmados. O sea, supongo que habrán cambiado la forma. O sea, han presentado todo lo de la versión 3.4, así que con todas las fechas. Y los gachapones de armas. El primer gachapón de armas, que viene con la lanza y la espada de la Lazen. La espada tiene buena pinta. Y bueno, la lanza, hay lanzas mejores, pero también está bastante bien. Pero bueno, lo importante aquí sería la espada. Banner de armas y luego armas de 4 estrellas. Como siempre. El otro banner de armas posiblemente sea muy bueno. Porque es dos de las mejores armas del juego. Uno de los mejores arcos, que es el Aqua Simulacra. Y el Báculo de Oma, que es una de las mejores lanzas del juego. Así que este es muy buen banner de armas. Porque te toque una, te toque la otra, sabes ganando. Aparte, las armas de 4 estrellas que hay aquí también son bastante decentes. Pero bueno, yo no soy de lanzarle a banner de armas, al menos por ahora. Pero de momento ahí está. Y bueno, tendremos aquí el evento en el que nos darán el skin de Lisa. Gratuito, que es evento de refluoración rosácea. Participa para obtener el vestuario de Lisa y identidad velada. Que es este skin, que es precioso, la verdad. Le queda muy bien. El de Erudita de Sumeru a Lisa. Y bueno, este evento empezará el 31 de enero y finalizará el 13 de febrero. Fecha de cáncer del vestuario, el 13 de febrero. O sea, durante el evento, participa en combate continuo, derrota a todos los enemigos. Y dentro del tiempo de estar hoy, podrás obtener protogemas, ingenieros ebreos, materiales de la extensión de armas y otras recompensas. Cumple con los requisitos de asesinación para obtener el vestuario de Lisa. Como si ya tenemos unas prerequisitos, que en la que los cumplamos tendremos el skin gratuito. Que también podemos comprar por dinero si queremos. Pero bueno, es mejor obtenerlo gratuito. Pero aquí te lo dice, después de la versión 3.4 podrás obtenerlo por 1680 cristales. Pero bueno, si lo podemos obtener gratis, mucho mejor. Lo único que nos puede participar es haber alcanzado el regalón de doctora 20 o superior. Haber completado la misión de Arconte y Canción de Dragón y Libertad. Y haber completado la misión de la legendaria de Tempus Huguis Acto 1. O sea, estos requisitos no son muy para allá. Y bueno, tendremos también el traje de Lisa de Ayaka. Que este estará disponible a partir de la versión 3.4. Solo es solo de compra. Así que bueno, si alguien quiere comprarlo a partir de la versión 3.4, el día 18. Tendremos el trajecito de este que estará rebajado. En vez de valer 1680 nos costaría 1350 cristales estos primeros días. Pero bueno, traje de Ayaka. Si eres main Ayaka, está bastante bien. Aunque yo prefiero sinceramente el de Lisa. Se lo veo mucho más trabajado y mucho más bonito el traje de Lisa que el de Ayaka realmente. Pero bueno, no está mal realmente. Pero yo no soy de Piareskins. De momento es uno de los únicos que tengo solo los escándalos gratuitos. Así que, pues ahí está. Bueno, también tendremos Invocación de los Sabios. Modo Contienda Guía Polivalente. Que esto es un evento que empezará el día 28 de enero. Y finalizará el día 6 de febrero. Y bueno, una vez que comience el evento, dirígete al tablón de Invitaciones de la tablón de la Cora de Cato. Y participa en un duelo de Invocación de los Sabios según las reglas especiales del modo Contienda. Completa los duelos y puedes obtener monedas de la suerte. El modo Contienda básicamente es que tenemos los dados no son aleatorios. Son siempre dados omnidados. Y bueno, sea un modo diferente. La regla especial de esta edición es no tendrás que lanzar dados elementales durante la fase de lanzamiento. En su lugar obtendrás 8 omnidados directamente. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Aunque esto lo veo bien. Una de las cosas que más rabia me dan de este juego de cartas es lo de los daditos. Porque tengo muy mala suerte siempre. Pero bueno. Bueno, luego también tendremos evento Doctrina Marcial. Nos han dado fechas de todos los eventos. Así que perfecto. Desafío de las espadas. Este es el evento de los Parris. Que tiene buena pinta. Lo tendremos a partir del 9 de febrero hasta el 20 de febrero. Durante el evento participa en el duelo marcial. Utilizando habilidades de bloqueo. Parris, técnica intrépida. Para otras oponentes y poder obtener protogemas. Materiales de talento de personaje. Materiales de reacciondermen y otras recompensas. Como participar. Haber alcanzado a dragón de la 30 superior. Y haber completado la misión de Arconte. El plan de huida de Ritón. Que es la misión que nos introduce en Inazuma. Así que no nos pide mucho tampoco. Nivel 30 y demás. Para una mejor experiencia. Es recomendable haber completado la misión de Gendaya Shogun Raiden. Imperius Umbrus Acto 2. Si durante el evento has hecho la misión de Raiden. Pues te dejan comenzar ya. Pero bueno. Tenemos este evento. Que es el evento de Parris. Hubo uno similar hace tiempo. Así que es un rarun de un evento. Pero bueno. Es bastante entretenido. Este es el evento nuevo de combate de escala Diablos. Evento. El sublime y glorioso gran torneo de escala Diablos de Arataki. Compensa el desafío de escala Diablos. Y podrás obtener protogemas. Bueno. Aquí solo tenemos protogemas. Este evento estará a partir del día 16. Y lo tendremos del 16 al 27 de febrero. Durante el evento dirígete a la escala Diablos. Para participar en la desafío de alcanzar requisitos correspondientes. Y podrás obtener protogemas. Ingenieros de material de talento. Estos son los combates de escala Diablos. Tienen buena pinta la verdad. ¿Cómo participar? Haber alcanzado el Arconte de Atleta Superior. Y haber completado la misión de Arconte. El plan de huida de Ritou. Lo mismo. Es la misión de instructoría de Inazuma. Tenemos que haber desbloqueado Inazuma. Básicamente. Para tener una mejor experiencia. El evento de completar la misión de Arconte. De Senderos Peligrosos. Si durante el evento no has completado la misión de Arconte. Bueno, te dejarán comenzar ahora. Y bueno. Por último. En principio. Tenemos el evento Sabiduría Desbordante. Que es básicamente este. Que los dominios nos dan el doble. Así que bastante bien. Este estará a partir del 20 de febrero. Hasta el 27. Tendremos estos 7 días. Que podremos obtener materiales. El doble de materiales por resina normal. Pero bueno. El único espíritu es haber activado previamente los dominios. Y el material de mejora de talento correspondiente. Y bueno. También tendríamos esta misión legendaria de Bultuos Bot. Que es la misión de Bultur Volans. Que es la misión de Alhacen. Básicamente. Tuvimos en la 3.3. Tuvimos la misión de Trotamundos. De Scaramouche. Y ahora tenemos la de Alhacen. Que nos presentará un poquito más el personaje. Y veremos un poquito más de historia. Toda duración disponible permanentemente. Después de la 3.4. Que es el día 18. Tras llegar al reglamento de la requerido. Y completar las misiones previas. Podrás usar las llaves legendarias. Para desbloquear la misión legendaria de Alhacen. Bultur Volans. Tras alcanzar el reglamento de la 26. Podrás desbloquear las misiones legendarias. Y ya está. Y bueno. Por último tenemos los paquetitos de pago. Que si queremos pasar por tienda. Pues mira. Tenemos unos paquetes. Los de Mora. Mora y libros. Piedras y Mora. Libros y Mora. Y bueno. Y luego tendremos el pase de batalla. Que es Eufonia. Que bueno. El pase de batalla lleva siendo el mismo. Desde que salió el juego. Hace dos años. Así que poco que decir el pase de batalla. Si estás subiendo personajes. Es muy bueno. Porque realmente tienes muchos materiales. Pues en la versión de pago. Si no realmente no aporta tanto. Y lleva sin aportar bastante tiempo. Y lo único que nos pide es tener rango 20 superior. Y demás. Pero bueno. Ya está. Esto sería todo. La verdad es que un compendio de todo lo que nos va a venir. Con fechas de todos los eventos. Yo como siempre los iré subiendo cada uno en su respectiva lista de reproducción. Y iremos subiendo poquito a poco todo. Y dejándolo todo más o menos subido. Y ya está. Poquito más que añadir. Con ganas de también de la nueva zona. Que aquí no te dicen. Pero a partir del día 18. Tendremos también la nueva zona del nuevo desierto para explorar. Y demás. Pero así que poquito más que añadir. Lo digo como siempre. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.